Amado intercesor, dice Neemías 3.1, levantaron la muralla hasta llegar a la torre de los 100, la cual también dedicaron. Hoy hablamos de reparar o restaurar las torres, que es la vigilancia profética al levantar este muro de intercesión para proteger nuestros hogares y nuestras familias. Quiero rogarte, amado intercesor, que crezcas en tu discernimiento de espíritus, que uses tu don, que seas como la tribu de Isaacar, que sabían, conocían los tiempos y sabían lo que Israel debía hacer. Dios nos está llamando a no esconder nuestros dones, sino utilizarlos en nuestros grupos para reparar y restaurar las torres de vigilancia profética. Y quiero pedirte este favor tan importante, que cada día ores por el líder de tu grupo, en tu devocional privado, cuando estás aún caminando, aún trabajando, recuérdalo y di una frase a su favor. Y también por mi propia vida. Acuérdate de orar por mi vida y mi familia, porque sinceramente estamos necesitando más cobertura de oración. Puedes mencionar frases poderosas de fe, que yo sé, amado intercesor, que Dios te las va a conceder y que vas a ver un liderazgo más fuerte. Y quizá tú mismo pronto seas uno de los líderes que ayude a multiplicar esta red hasta abrazar el mundo en oración. Sigamos reconstruyendo las murallas. Dios te bendiga. ¡Gracias!